rápidamente les quiero enseñar ahorita un pequeño setup que hice cuando empecé a grabar sólo usaba la gopro pero me empecé a fijar de que había como mucho sonido de viento y decidí comprar este estuche con este adaptador este adaptador lo que hace es de que pasa la señal para el micrófono y es como prácticamente lo que le llaman un condensador entonces aquí tenemos otros pedazos de adaptadores y al final tenemos el micrófono el micrófono suena muy bien tiene buen sonido y así no se va a escuchar tanto el viento cuando esté afuera el costo aproximado de solamente el adaptador es de 50 dólares esto que es el micrófono auxiliar es creo que cuesta 30 dólares el case que ya saben ya viene como para él para poder poner el adaptador y la cámara cuesta 15 dólares así que por alrededor de unos 95 dólares más o menos todo por medio de bueno esto lo compré directo de copro pero ahí está en amazon también todo por medio de amazon con 95 dólares ustedes ya tienen una buen setup para poder hacer sus vídeos con un poquito más de calidad ya saben de que los vídeos de copros son ya buena calidad visual ya con esto ustedes le dan una mejor calidad de audio esto se lo pueden poner más cerca de la boca si quieren o se lo pueden dejar aquí tuve la oportunidad de probarlo y si suena suena muy bien no es como de una dirección puede ocuparse aquí y agarra el sonido por todos lados pero lo que sí noté es de que trata de como como de darle prioridad a la voz entonces la voz hay prioridad de la voz y entonces así se escucha mejor así que solamente un pequeño una pequeña demostración de lo que voy a estar ocupando en los primeros siguientes días aún no voy a hacer nada con una cámara profesional voy a probar con esta a ver qué tal y pues lastimosamente lo único que sí le puedo decir ahorita es de que no van a poder ir a nadar con su gopro usando esto porque si ven la puertita de lado para el hdmi y para el usb si está abierta entonces por ende como está abierta ya no es water o sea que ya no es contra agua así que ojo con eso pero a la hora de hacer un vídeo obviamente el micrófono lo va a hacer mucho mejor en calidad eso es todo vamos a ver qué tal nos va ahorita todavía no hacemos los primeros vídeos con él espero este fin de semana poder hacer un par aunque ya lo probé pero no ha sido con vídeos afuera pescando ha sido nada más aquí caminando para el carro cosas así